Es bastante curioso que este tipo de cartas con balas hayan llegado incluso hasta el propio Ministerio. Y además el tipo de munición, que es muy localizado en determinados sectores de las Fuerzas Armadas, concretamente en la Armada y también en otros cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, claro que tiene que ver la carta de los militares, como tiene que ver el acoso a Pablo Iglesias en su casa, como tiene que ver la normalización de los discursos racistas que estamos viendo últimamente como una opción democrática más. Vamos a ver, la virtud de la democracia no es sentar a un nazi y escuchar y rebatir sus propuestas. La virtud de la democracia es combatir el odio y combatir al nazi. Yo creo que estamos perdiendo el norte cuando estamos hablando y cuando he escuchado al señor Val hablar de los extremos. Que me diga qué extremo es el extremo de querer atacar y abolir los derechos humanos que representa la extrema derecha. ¿El otro extremo cuál es? Quiero ver esas propuestas de extremo tan peligrosas que es aquí distancia, que es la mejor aliada del fascismo. Y esto la historia nos lo ha enseñado. ¿Cuál es ese extremo contrario a la abolición de los derechos humanos que tanto miedo da? Eso para empezar. Después, en España se ha banalizado el terrorismo de extrema derecha desde hace muchos años. En todo el mundo, las agencias internacionales de seguridad, desde el FBI, la CIA y los servicios secretos alemanes, británicos, canadienses, están alertando de que la amenaza terrorista de la extrema derecha está por encima incluso de la amenaza del terrorismo yihadista ya. Y que el supremacismo ya es la principal amenaza terrorista interior. Sin embargo, en España, recordemos que el francotirador que quería asesinar a Pedro Sánchez no fue ni siquiera juzgado por terrorismo. No pasó por la Audiencia Nacional. Está en prisión, pero no pasó por allí. No se ha juzgado por terrorismo a tantas bandas neonazis que se les han encontrado armas. No solo eso, se les ha absuelto. En Valencia se absolvió a los nazis. ¿Sabes quién pasó por la Audiencia Nacional? Los tiriteros. Pero, sin embargo, un tío que tenía rifles con miras telescópicas y quería asesinar al presidente del gobierno, no pasa por la Audiencia Nacional. En este país hay un problema con la extrema derecha armada que no se la toma en serio. Cualquier día tendremos una desgracia y todos nos preguntaremos qué hemos hecho mal. Pues lo tenemos delante de las narices. Le acaban de enviar balas al ministro del Interior y a la representante de la Guardia Civil. Directora General. A la directora general de la Guardia Civil. Vamos a ver una cosa. Cuando aquí venimos alertando, yo publiqué una entrevista hace menos de un mes donde un militar en activo denunciaba que existía una célula de neonazi en las Fuerzas Armadas y no salió en ninguna televisión de este país, que es un escándalo esto, que lo denuncie un propio militar. Y luego nos preguntamos cómo es posible que pasen estas cosas. Cuando estamos denunciando que hay policías que se van a desayunar a un bar que está lleno de retratos de Franco, de la Falange, donde se canta el Canal Sol y no pasa nada, tenemos un problema muy grande de banalización del fascismo en este país. Y cualquier día, algún fanático, no un loco, esto no es una cuestión de problemas mentales, es una cuestión de fanatismo. Cuando algún fanático le pega un tiro a alguien, recordemos que en Alemania asesinaron a un político de la CDU, de derechas, por defender a los refugiados, es decir, entre esos 26 millones estáis todos vosotros y estoy yo, y estamos todas y todos los demócratas. Sí, pero... Todos se equivocan. Obviamente, aquí nadie va a defender las amenazas de muerte a nadie. Eso para empezar. Pero el peligro es esa equidistancia a nivel ideológico, es decir, que a mí me expliquen cuál es el extremo opuesto a querer abolir los derechos humanos, porque cuando hablamos de los extremos se tocan, que a mí me expliquen el extremo contrario a querer cargarse la democracia y los derechos humanos, ¿cuál es? Porque a lo mejor resulta que estamos todos y todas los demócratas en ese extremo. Evidentemente, una cosa es criticar las formas. Cualquier idea que se defienda por medio de las balas merece un reproche, lógicamente. Venga de donde venga, de acá o de acá. Una idea política simplemente por una cuestión estética, que es la defensa en sí mismo de esa idea a base de violencia. Pero yo creo que la equidistancia es la mejor aliada, precisamente, para este fascismo que estamos viendo. Es que parece que lo hayamos descubierto ahora. Aquí hemos tenido una dictadura 40 años. Yo creo que ya deberíamos haber aprendido algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!